Que difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o es de vuelta, si el furgón es la primera Sin volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón, todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la transa y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Que difícil se nos hace seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón El oxígeno de mi respiración Gracias.